Eras la costumbre, la pistola y el altar, un espejo rojo en el desván, la imposible y desgraciada pesadilla, la campana del cristal. Algún día nos dirán que no exististe más que un sueño en realidad, aunque no cese la esperanza acorralada, con un voto no cambiamos casi nada, aunque no cese la esperanza acorralada, muerto el perro no se fue con él la rabia. Era casi fácil rebelarnos contra ti, en el sindicato, en un papel, toda la política se hacía contra ti, eras el resumen a vencer. Ahora todo es más complejo todavía, lo difícil es crecer, y aceptar que otros decidan por tu cuenta, con el voto que les des. Siempre había soñado que se irían de una vez, nunca había soñado con un rey. Es muy desigual esta partida de ajedrez, ellos tienen votos y el poder. Prosigamos con la lucha siempre viva en la oficina o el taller, que no cese la esperanza acorralada, con un voto no cambiamos casi nada, que no cese la esperanza acorralada, muerto el perro no se fue con él la rabia, que no cese la esperanza acorralada, con un voto no cambiamos casi nada, que no cese la esperanza acorralada, muerto el perro no se fue con él la rabia, que no cese la esperanza acorralada, con un voto no cambiamos casi nada, que no cese la esperanza acorralada.